Después del turno, no me esperen, hoy no los pienso acompañar. El fin de mes me trae mal, y este es un viernes especial, porque esta noche tengo plan, voy a buscarla cuando salga. Para salir a conversar, jugado entero a mis palabras, suena la música del bar, canto victoria en la vereda. Puedo arreglar lo que hice mal, puedo abrir una brecha. Hace dos siglos justo acá, en una noche de febrero. Tronaba el batallón inglés, que dejó la ciudad ardiendo. Brindemos por nosotros dos, y por los muertos en la guerra. Por las historias de amor, que nacen en la ciudadela. Brindemos por nosotros dos, y por los muertos en la guerra. Nos dicen que van a cerrar, no queda nadie en la vereda. Dije, me muero por un beso tuyo, y me equivoqué, ahí me equivoqué. Y suena la música del bar, canto victoria en la vereda. Puedo arreglar lo que hice mal, puedo arreglar lo que hice mal, puedo abrir una brecha. Esta es la música del bar, canto victoria en la vereda. No pierdo nada con probar, no pierdo nada. Gracias. Gracias.